¿Qué onda? Me dieron ganas de revivir. Antes que nada sí, me dio flojera grabar y quise probar el loquendo, algún día compraré un buen micrófono. Como sea el otro día estaba en Youtube y me apareció un vídeo raro de Sonic 2, sobre una pista de audio que no se usó en la versión final del juego, empecé a buscar información en español sobre esto pero no encontré absolutamente nada, entonces me dije, ya que no encontré a nadie en el mundo hispano de Sonic hablar sobre este tema, ni siquiera a Sergi and Sega Sonic, es mi deber como fan de Sonic hacer un reporte sobre la nueva pista de audio descubierta de Sonic 2. Hace poco, específicamente el primero de mayo de este año, un usuario de Twitter de nombre Kevin Slacky, subió un tweet, donde grababa a su maestro, que según Kevin, trabajó para SEGA, mostrando un vídeo, en un proyector en su aula de clases, en la que se mostraba una especie de selector de sonido, con un sprite de Sonic y Tails, y una música que al parecer había compuesto su maestro, y nunca se usó en el juego. Un tiempo después, mencionó que iba a tratar de convencer a su maestro de crearse un Twitter, donde suba sus otros trabajos realizados para otros juegos, como X-Men, Echo The Dolphin 2, el SEGA Channel, Sonic Spinball, entre otros. Fue así como unos días más tarde, en un canal llamado Microwave, se subió un vídeo de nombre Sonic 2 Cabaret, en donde se mostraba una grabación de una ROM de prueba, donde había un selector con nombres de juegos como, Sonic 2, X-Men, Baby Boom, aunque no sé si eso es un juego, etcétera, etcétera, ahí entonces, seleccionó el apartado de Sonic 2, se mostró una pantalla con el mismo selector de sonido del vídeo anteriormente mencionado, acto seguido empezó a mostrar los temas que se encontraban en la ROM, incluido el del vídeo del Duit, pero con audio de mejor calidad. Por lo que ahora en este canal, por primera vez subtitulado al español, se les será mostrado el vídeo. ¡Gracias! 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 Como conclusión puedo decir que, a veces, el contenido no publicado y no utilizado para ciertos juegos, puede provenir de los lugares más improbables. Esto es cierto para la mayoría de los descubrimientos en torno a Sonic 2, ya que se han encontrado versiones de prototipo, y beta del juego, en casi todos los rincones del planeta. Bueno, ahora podemos presumir que tenemos un nuevo descubrimiento, directamente del salón de clases de alguien. Espero que te haya gustado el vídeo, por favor si te gustó lo que viste puedes dar like y suscribirte, así puedo ver el apoyo al vídeo. ¡Hasta la próxima! No soy yo pero no salgo.